Ahí está, te veo, ahí está, Santí, 102 pesos, 102, 102 pesos, 102, 102 pesos, 102 y va, 102 pesos, 102, 102 pesos, 2 va a 1, 102 pesos, va a 2, y en 102 pesos están vendidos y se van. A ver, ¿dónde hay? ¿Quién dice? Otra más, lo que diga, muchachos, vamos arriba, ahí está, 103, sí señor, 103, ahora sí, ahí va, 103, 103 pesos, 103 y va, 103 pesos, 103, ¿quién dijo los 104? Hay 103 pesos acá nomás, 103 pesos, 103, 103 pesos va a 1, 103 pesos va a 2, y en 103, 104, 104, 104 tengo acá, ahí está, 104, ahí lo tenés Franco, 104 son tuyos, 104 pesos, 104, 104, ¿quién dijo los 105, muchachos? ¿Dónde? ¿Dónde estás? Ahí está, 105, ahora sí, ahora sí, 105, 105 HC, sí señor, la firma HC, 105 estoy ahí, 105, 105, 106, 106, 106, buenas tardes, 106 pesos, 106, ahí está Gallardo, 106 pesos, 106 y va, 106 pesos nomás, 106 pesos nomás, 106, 107, 107, 107, 107, 107 HC, 107, sí señor, 107 nomás, 107, flor de ternero, mirá que pedazo de ternero te vas a llevar, ahí lo tenés, 107, tiene 60 días de plazo, es una locura muchacho, se lo lleva cualquiera con 60 días, rapidito, 107 pesos, 107 con HC estoy, sí señor, 107 pesos, 107, 107, 108, 108, 108 Franco, ¿qué con vos? 108, ahí va, 108 nomás, 108, 108 nomás, 108, 108, ahí lo tenés, 210, 220 kilos, macho, excepcional, cabeza de aparición, flor y flor de ternero que tiene pantalla, muchachos, están acá cerquita, San Vicente, balanza pública con el 3%, balanza pública con el 3%, muchachos, vamos, 108 pesos y vos, 108, 108 pesos, 108, 108 a 1, 108 pesos a 2, y en 108 pesos están vendidos y se va, no espera nadie, ¿dónde está? Ahí está, 109, otra oferta, llueven las ofertas, muchachos, llueven, 109, 109 nomás, 109, 9, 9 y va, 109 nomás, 109 pesos a 1, 109 pesos a 2, y en 109 pesos están vendidos y se va, no espera nadie, ¿no? 109 va a 1, 109 pesos a 2, y en 109 pesos están vendidos y se va, no espera nadie, 109, 1, 2, 109 fue, seguimos muchachos, adelante, orden de venta número 2, orden de venta número 2, son 65 los machos, 190, 200 kilos, ¿eh? 190, 200 kilos, llevan 60 y 90 días de plazo, mitad 60, mitad 90, ahí lo obtener, marca y señal líquida de Mario Gentile, de los mejores terneros de la provincia de Buenos Aires, ¿eh? Ahí lo obtener, mirá que están en general a 40 kilómetros de general alvear, llevan 60 y 90 días de plazo, ahí lo obtener, un plazo increíble, un ternero que es un lujo, muchachos, esto es un lujo, vamos, repito, ¿quién me dijo los 110 pesos para abrirlo, Iván? 110, ¿cuánto? Lo que diga Robertino, bien abierto, Roberto, 105 pesos también de Iván, 105, 60 y 90 días, mirá el ternero, marca y señal líquida de Mario Gentile, el mejor ternero, esto es una bomba atómica, ¿cuánto? 105, 106 tengo y voy, 106 pesos, 106, 106 pesos, ¿quién? Ahí tenés Franco, querías bueno, ahí tenés, 106, 106 pesos, 106, 60 y 90 días, muchachos, no existe esto, vamos, arriba, 107, 107 tengo también, ahí tenés Guillemetele, eso los conocés, 107 pesos, 107, 107 pesos va una, 107 pesos va dos, ¿cuántos? 65 son, son 65, Juan, ahí los tenés, 60 y 90 días de plazo, una locura, 107, 107, 108, 108, 108, mirá que ternero, mirá que ternero, por favor, 108 pesos, 108, 108 pesos, 108, 108, ¿quién dijo? 109, muchachos, ahí tenés, vamos, hay 109, no hay 109, 108 pesos va una, 109, acá tengo, sí señor, gracias Franco, gracias Franco, 109 nomás, 109, 9 va, 109 pesos nomás, 109 pesos, 109, 60 y 90 días, muchachos, no te pierdas este ternero, que es una brutalidad, 110, 110, ahora sí, me gustó, ¿eh? Ahora sí, hay 190, 200 kilos, muchachos, 110 pesos, 110, 110 pesos, 110, 110 pesos va una, 110 pesos va dos, y en 110 pesos están vendidos y se va, ¿dónde? 111, 111, y claro, con ese plazo, muchachos, tiene que pagar 120 pesos este ternero, vamos, 60 y 90 días, Franco, dale, métele, 111, 111 pesos tengo acá, 111 pesos, 111, 111 pesos no más, 111 pesos va una, 111 pesos va dos, y en 111 pesos están vendidos y se va, no espero a nadie, 111 pesos va una, 111 pesos va dos y fue, no te espero. No, orden de venta número 3, orden de venta número 3, son los compañeros, muchachos, ahí los tenés, 60 y 90 días de plazo, son 63 los machos, 225, 235 kilos, son los compañeros de los anteriores, 60 y 90 días de plazo, ¿eh? Están en azul, son los compañeros, vamos, rapidito, ¿cuántos? 110 y voy, 110, 60 y 90 días, vamos, ¿dónde estás, Peter? Levantá la puntería, Peter, arriba de eso, vamos, 110 valen, 110, 109, lo que digan, los voy a trabajar, poquito más, que eso, poquito más, vamos, los voy a trabajar, vamos, ¿cuánto es eso? 110, 109, 108 pesos, cualquiera, bueno, muchachos, ¿cuánto? Lo que digan, vean qué lindo, fuerte, estamos juntos, 103 pesos, los voy a trabajar, 103 pesos, 103, 103 pesos, 103, 103 pesos no más, 103 no más, tengo más acá, ¿eh? Sí, señor, 105 pesos no más, 105, 5 y va, 105, 106, 60 y 90 días, marca y señalíquia de Mario Gentile, muchachos, compañeros de los anteriores, vamos, arriba, 106, 107, 107, ¿quién dijo yo? Ahí está, ahí lo tenés, Martín, 107, 107 no más, 107, 107 y va, 107, 60 y 90 días, ¿eh? 63 son los machos, 225, 235 kilos, ahí lo tiene flor de ternero, un futuro novillo, pero es una bomba, es una bomba atómica, muchachos, 107 pesos tengo acá nomás, 107, 60 y 90 días de plazo, ¿eh? 107, 107 y va, 107 pesos va a una, 107 pesos va a dos, y en 107 pesos están vendidos y se van, ¿dónde estás? No te veo, ¿eh? 60 y 90 días, Franco, 107 pesos va a una, ¿dónde estás, Pedro? 107 pesos va a dos, y en 107 pesos están vendidos y va a una, 107 pesos va a dos, y en 107 pesos están vendidos y se van, no espera a nadie, ¿qué crees, teléfono ahí? No, por internet es esto, muchachos, 107 pesos va a una, 107 pesos va a dos, y en 107 pesos están vendidos y se van, ¿no te espero? Bueno, toda también cabeza de parición, toda nueva, sanita, ahí la tenés arriba, ¿100 pesos vale para abrirla? ¿Hay 100 pesos para abrirla? 100, 9998, métele, Pablo, arriba de eso, vamos, 9998, el hombre de la Florida, métele un poquito más, vamos, son espectaculares, son muy, muy buenos, muchachos, muy buenos, vamos, arriba de eso, 9998, ¿para quién iba? Vamos, rapidito, bien, ¿hay 9998? Vamos, muchachos, 9998, lo que digan, arriba de eso, arriba, 98 pesos cualquiera con ellas, 30 y 60 días de plazo, muchachos, mitad 30, mitad 60, ternera, excepcional, jaula completa, la ternera fina, ahí la tenés, bien sanita, la ingresada, ya te digo, la encerrás mañana, 95 días, la estás vendiendo, vamos, arriba, métele palo, 9997, lo que diga, ¿cuánto es eso? No, un poquito más, un poco más que eso, vale más, vale más, vamos, arriba, vale más que eso, muchachos, no se enojen, vale más, vale más, vale 110, entonces, 112 pesos gordas, vamos, arriba, 98, vale, 98, lo que digan, muchachos, pongan rapidito, 98 pesos cualquiera con ellas, 98, 97, ya no más, muchachos, 97, vamos, 97, te la voy a abrir, 96 pesos, me gustó, no me gustó en realidad, pero bueno, te la tengo que abrir, ¿viste cómo es? 96 pesos, 96, 96 pesos, 96 si voy, 96 pesos, 96, mirá que ternera, ahí no te la pierdas, Florida, a la TV, 96 pesos, 96, 96 pesos, 96, 96 pesos, 96, 96 pesos voy una, vamos, 96 pesos voy una, voy dos, 96 pesos, están vendidos y se van, no espero a nadie, no, no, mirá, no, 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 30 y 60 días, no 30, 30 y 60 tienen, atento, atento a plaza, anotate las cosas, 30 y 60, 170, 180 kilos, ideal, es la ternera buscada para el corral, la meter en el tequilaje, ¿sabes? que se van a tener una ternera liviana, saca un bomboncito, entran todas juntas, salen todas juntas, bien clarito, ya chupado, 96 pesos nomás, 96 pesos voy una, 96 pesos voy dos, y en 96 pesos se están vendidos y se van, no te espero, Florida, no, 96 pesos voy una, voy dos, 96 pesos, fueron y fueron, no espero a nadie, por el de venta número 49, ahí las tenés, por el de venta número 49, son 72 las terneras, 170, 190 kilos, ahí las tenés, compañeras del segundo de venta que ven tiempo, las negritas, son también, excepcionales, 170, 190 kilos, un lujo de la ternera, muchachos, un lujo de la ternera, angus, todas, 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 todas terneras, negra, marca líquida, ahí las tenés, mirá que la ternera, livianita, 170, 180, 190 kilos, ahí las tenés, llevan 30 días de plazo, ¿eh? 30 días de 30, muchachos, arriba, rapidito, vamos, metenle plata, bolita, ¿cuánto valen? 9, 8, ¿para quién iba? 9, 8, ¿vale? 9, 8, mirá que la ternera, qué fila que son, están en general guido, perdón, están en general guido las terneras, ahí las tenés, metenle palo, son 72, jaulita cerrada, arriba, metenle palo, ¿cuánto? lo que digas, ¿qué es eso? ¿qué es eso? 9, 8, ¿vale? 9, 8, sí, Jorge, 9, 8, 9, 7, lo que digas, 9, 7, rapidito, una oferta, ¿cuánto? 97 pesos, arriba, Nacho, de eso, arriba, está lejísimo, está lejísimo, muchachos, pero está, no lejos, lejísimo, vamos, arriba de eso, ¿cuánto? Lo que digas, vamos, rapidito, 9, 7, ¿para qué le van? 97, 96, 96 pesos, ¿cuánto? poca plata, poca plata, poca plata, vamos, arriba, vamos, poca plata, Pablito, arriba, ¿cuánto? 9, 6, ¿vale? 9, 6, muy buena la ternera, excepcional, mirá lo que es, caramelos son, son caramelos, muchachos, imagínate las gordas, 92, 93, 95 días, son una bombita esto, vamos, Pedro, arriba, ¿cuánto? 9, 6, ¿para qué le van? rapidito, carito, muchachos, vamos, pues, 9, 6, ¿vale? 9, 6, 9, 5, ahí nomás, tengo más que eso, Juan, no te lo puedes perder, cuancho, mirá, 9, 5, 9, 5, lo que digas, muchachos, están todos con la misma plata, ahora sí, ahora me gustó, 95 pesos, los voy a abrir, gracias, Pedro, 95 pesos, 95 y voy, 95 pesos, 95, 95 pesos, 95, 95 pesos, 95, 95 pesos, no más, 95, 30 de plazo, ¿eh? 95 pesos, voy una, 95 pesos, voy dos, y 95 pesos, se van, se están yendo, se las pierden, no te las pierdas, Juan, no te las pierdas, por Dios, no te las pierdas, vamos, 95 pesos, voy una, voy dos, y en 95 pesos, están vendidos y se van, no es pero nadie, ¿no? 9, 5, voy una, 9, 5, voy dos, 95 pesos, fueron y fueron, nadie nada, ¿no? Va, muchachos, rapidito, orden de venta número 50, orden de venta número 50, ahora tenés, son 70 las toneladas que tenés en pantalla, llevan 30 y 60 días de plazo, 190, 210 kilos van a pesar, están en Jefe, en el partido de Brancens, acá, cerquita, cerquita del pueblo nomás, 70 jaulas cerradas, llevan 30 y 60 días de plazo, rapidito, que me dicen, ¿no? ¿Cuánto vale? 9, 8, 9, 7, lo que digan, 8, pongan, rapidito, 9, 7, ¿para quién iban? 9, 7, ¿quién las arrancó? Poné, no te las pierdas, dale, jaulas cerradas, dale a las tres, 9, 7, 9, 6, buena ternera también, buena calidad, a ver, ya les vi en el video, ternera sana, cajudita, mira qué bien está, ¿eh? La flaca, la ternera está para echarle quino a morir, ideal para las filas, vamos, arriba, 9, 5, ¿para qué iban? Corta la bocha, Fede, arriba, 9, 5, ¿para qué iban? Clarito, muchachos, ¿hay 9, 5 para abrirlas? ¿No hay 9, 5? ¿No hay 95? Lo que digan, muchachos, pongan, dale, Fede, meterle un 9, 5 ahí, jaulita cerrada, 9, 5, ¿cuánto? 3, no más, 93 pesos, 93, 93 pesos, 93 y vos, 93 pesos, 93, ahí está, Florida, estoy como Florida, ¿eh? 93 pesos, 93, 93 pesos, voy una, 93 pesos, voy dos, y en 93 pesos están 20 y se va, 93, 94, 94, 94, 94, 94, ¿no me dijiste 95? 95, ¿no? 9, 4 tengo y voy, 94 pesos nomás, 94, 94, 94, 94 pesos, 94, 94 pesos, voy una, 94, 95, gracias, Florida, 95, 95, 95, 95, 95, 95, esa es la apertura, muchachos, esa es la apertura, vamos, arriba, 95 pesos tengo y voy, 95, 5, 5 nomás, 95 pesos, voy una, 95 pesos, voy dos, y en 95 pesos están vendidos y se van, no espero a nadie, ¿no? 9, 5, voy una, 9, 5, voy dos, 9, 5, 5 y fue, no te espero.